Hola que tal, soy Jaime Gaona y este es mi proyecto que se llama World Example Consiste en subtítulos de las películas de Hollywood plasmadas en una hoja de Excel, esta es una hoja de Excel Bueno, es un libro de Excel y en cada hoja tengo los subtítulos de una película diferente Aquí por ejemplo, Four Brothers, Street Kings, La Novia de Mi Mejor Amigo, Fred Claus 9 por una noche, de las películas tengo 100, en la hoja de Excel tengo 100 películas y en cada línea tengo lo que hice en inglés e inmediatamente después lo que hice en español incluso con un color diferente, lo que hice en inglés y en español y así es lo que consiste el proyecto Ahora vamos a buscar una palabra que se llama, la palabra es Workout significa hacer ejercicio o funcionar, dependiendo de cómo se use Entonces en la hoja de Excel, aquí la tengo recortada nada más esto para que no me genere tanta memoria pero le doy al icono donde dice Buscar y Encontrar y aquí tenemos Buscar y Reemplazar le damos en Opciones vamos a buscar dentro del libro, no de la hoja para que busquen todas las películas, sin coincidencia de nada y aquí tecleamos voy a buscar Workout pero en gerundio Working Out ok, para ver el significado que nos arroja le damos Buscar Todo y tenemos todo esto lo podemos estirar y aquí vemos las películas en las que aparece son College, La Novia y Mejor Amigo, Click, El Descanso Un Golpe de Suerte, Dicen por Ahí, Luchador, Pena Ajena, Chicos y Chicas Amigas por Siempre, La Cruzadora Locas, Monster Dickey Roberts, Besando a J.C. Castaigne La Casita de las Conejitas, Plan de Vuelo, Bajo el mismo Techo y La Prueba de Hombres vamos a empezar por la primera y a ver que es lo que traducen en la película de College vamos a ver, dice Quizá esté haciendo ejercicio aquí Workout lo traduce como hacer ejercicio en College yeah, he's just working out one of these ejercicios de muñeca ok la novia de mi mejor amigo dice as I am working out the 9-11 phone call in my head she goes mientras pienso en llamar a 911 aquí Workout lo traduce como pensar as I am working out the 9-11 mientras pienso en llamar a 911 911 es el número de emergencia entonces está pensando en llamar o no ok click no, just working out with Bill five times a week same as always aquí dice voy al gimnasio con Bill todos los días entonces Workout lo traduce como ir al gimnasio o sea, hacer ejercicio en la película El Descanso dice I've been working out with Arthur he estado ejercitándome con Arthur entonces tenemos ir al gimnasio, hacer ejercicio y ejercitarse lo cual es lo mismo so other than Green Zapt how's the job working out? ¿cómo va el trabajo? ok entonces aquí aquí Workout es como funcionar o o pasar dicen por ahí Lawyer boy is it working out? y tu abogado todo va bien entonces Workout es funcional pregunta que si está funcionando todo bien o todo va bien dice start working out y empezar a hacer ejercicio eso fue en la película de El Luchador pena ajena I've been working out you've been working out ¿no? has estado haciendo ejercicios ¿no? yeah it's working out good for you si las cosas van bien te felicito puesto que el pronombre es it no puede ser que que eso esté haciendo ejercicio sino que traduce va bien va funcionando it's working out están funcionando si las cosas van bien traduce chicos y chicas traduce I just wasn't working out you know traduce las cosas no iban bien las cosas no iban como debían ¿tú entiendes? it just wasn't working out amigas por siempre but it wasn't working out so I dumped him pero no nos llevábamos bien y lo dejé traduce no nos llevábamos bien pero pues puede también decir pero no estaba funcionando you're not working out no estás entrenando aquí como el pronombre es tú es más difícil que diga tú no estabas funcionando que también puede ser pero en este caso dice you're not working out no estás entrenando o no estás haciendo ejercicio o no estás haciendo gimnasio everything's working out and we're really happy por lo que dice el complemento se puede dar una cuenta que dice que todo está saliendo bien everything is working out y estamos felices en la siguiente es Sticky Roberts because I like working out and you puke stained little punching bags bueno en esta película este tipo es un poco grosero y maneja este tipo de palabras me agrada pegarle a los sacos o sea pegarle a los sacos eso ya es hacer ejercicio por eso dice I like working out y lo demás pues ya es cosa de la película no I have to disagree with you I really love working out no no estoy de acuerdo entrenar me encanta I really love working out entrenar hacer ejercicio ir al gym todo lo que hemos visto don't mind her she's working out some residual anger from college no le hagas caso está resolviendo una ira residual de la universidad work out aquí lo traduce como resolver ya debimos funcionar hacer ejercicio y ahora resolver oh también se parece a lo que estaba pensando en llamar al 9-11 what's really working out well for you por el complemento nos damos cuenta que iba muy bien what's really working out working out well aquí está además de decir well hemos visto que working out significa funcionar bien then you are you are then why are you panicking everything is working out how we wanted to ¿por qué te espantas? y más abajo todo está resultando como queríamos hasta mejor everything is working out how we want ok entonces resultando funcionando saliendo bien es lo mismo working out no we ended that a few weeks ago it wasn't working out no estaba funcionando lo mismo en la película a prueba de hombres after I'm done working out with the master I'll rent some movies después de que termine de trabajar con el maestro rentaré unas películas primera vez que luego work out significa trabajar tendríamos que ir más atrás en la película para ver el contexto de work out y eso fue todo por la palabra work out aprendimos tres cosas que significa hacer ejercicio que las cosas se hagan bien y meditar o pensar aquí también trabajar bueno muchas gracias espero que les haya gustado este es mi proyecto que lo de ahí llamado world example y espero que les haya gustado gracias